La nave se está muriendo y mi única forma de salir de aquí es con uno de ellos. La nave se está muriendo y mi única forma de salir de aquí es con uno de ellos. La gente dice que me lo merezco. ¿Y sabes qué? Tienen razón. La nave se está muriendo y mi única forma de salir de aquí. La nave se está muriendo y mi única forma de salir de aquí es con uno de ellos. La nave se está muriendo y mi única forma de salir de aquí es con uno de ellos.